Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de el inbox de Facebook y cómo utilizarlo por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás, el inbox es algo que ya has escuchado antes y pues como es una palabra en inglés, tal vez no sepas qué significa en español Pues déjame decirte que hoy te vamos a enseñar qué parte de Facebook se está refiriendo a este lugar y cómo puedes utilizarlo Entonces, sigue con nosotros para navegar el Facebook y así ver qué es un inbox y cómo funciona Y una vez aquí en tu teléfono, lo que vamos a hacer pues es lo siguiente Vamos a irnos pues a nuestra aplicación de Messenger Que es la aplicación atada con los mensajes de Facebook Porque aquí te vamos a enseñar lo que es inbox Entonces, vamos a irnos a la Play Store Y aquí pues vamos a buscar Messenger Y una vez aquí pues vamos a darle a descargar o actualizar Esperas a que se descargue y listo, vas a poder abrir la aplicación Ahora, qué es lo que significa inbox Pues déjame decirte que inbox significa bandeja de entrada Este es el lugar pues donde vas a recibir mensajes Tanto mensajes desde tus amigos o mensajes de el Marketplace Si es que estás comprando o vendiendo cosas Como puedes ver, esta es mi bandeja de entrada en Messenger Entonces, aquí si me voy en las tres rayitas Como puedes ver, tengo mi bandeja de entrada Tanto para mis chats como pues para Marketplace o solicitudes de administrar Como puedes ver, es un lugar donde recibes todo tipo de información Que te esté mandando pues los usuarios de Facebook Entonces, también existe otro tipo de bandeja de entrada Que son las notificaciones en la aplicación de Facebook Entonces, vamos a irnos para la aplicación de Facebook Que tenemos aquí Y ahora, como puedes ver, aquí lo que vamos a hacer Es irnos en el ícono de pues la campanita Que es donde tenemos nuestra bandeja de entrada De notificaciones Si es que pues nos siguieron Si nos dieron like a un comentario Como puedes ver También tienes notificaciones de grupos De páginas, de eventos Entre todas las cosas pues que Facebook hace Y pues como puedes ver Así es como funciona el inbox o la bandeja de entrada Es un lugar pues para recibir la información Entonces, la próxima vez que te digan Que te van a mandar algo a un inbox O que te van a mandar un mensaje Pues revísalo aquí en la bandeja de entrada Y así pues va a llegar tu información Y vas a poder ver Cómo está organizada Tanto tus notificaciones Como tus mensajes en Messi Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucha información Relacionada con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!